Mila Ximénez, su sorprendente respuesta a la entrevista de Makoke El morbo estaba asegurado. El cuestionario en profundidad al que se ha sometido Makoke este miércoles en nuestra revista no iba a dejar indiferente al universo Sálvame. La modelo ha hablado con claridad y franqueza de su decisión de apartarse de todo lo que tiene que ver con el programa de Telecinco. Los aludidos esta tarde se encontraban en plató y no han querido dejar pasar la oportunidad de responderle. El tono que ha usado para lecturas es irreprochable, pero producía especial interés lo que pudiera opinar Mila Ximénez. La relación entre ambas quedaba muy deteriorada después de que la mujer de Kiko Matamoros ocupara su puesto en Sálvame mientras él se recuperaba de su operación estética en 2015. Sus agrios choques acababan con la ruptura del eje del mal, que siempre habían formado Kiko Matamoros, Kiko Hernández y Mila Ximénez, y con una guerra que pasaba a los juzgados. Macó que denunciaba a Mila por delito contra su honor y el de su familia y aún le reclama 30 mil euros por ello. Meses atrás, presenciábamos un intento de acercamiento entre Ximénez y Matamoros. Intento estar lo mejor posible, pero es muy complicado trabajar con un señor que su mujer me tiene demandada. Es complicado mirarle a la cara, decía Mila en agosto. Kiko aseguraba sentirse igual de incómodo, cuando su mujer, con quien cumple ahora un año de casados, y su compañera de trabajo estaban enfrentadas en los tribunales. ¿Qué reacción nos podíamos esperar de Mila tras la entrevista de Macó que entonces? La colaboradora de Sálvame ha abandonado su vehemencia y su pasión a la hora de pronunciarse, y se ha mostrado calmada. Macó que no es Rosa Benito, con quien Mila mantiene una lucha sin cuartel. No ha habido cruce áspero de palabras entre Kiko y Mila, pero los gestos eran de absoluta seriedad. Hace un año y medio que no hablo y voy a seguir igual, decía la colaboradora finalmente. Carlota Corredera, con la intención de estirarle más de la lengua, le preguntaba si su prudencia y su silencio se debía a no propiciar un choque con Kiko o por los temas judiciales con Macó que y Tajante ha respondido, el silencio es porque lo he decidido yo. Kiko Matamoros ha elogiado el tono de su mujer durante la entrevista y ha señalado que haya sido coherente y respetuosa, sin falta de respeto, incluso cuando ha recordado que en su paso por el programa lo pasó mal. Terelu también era una de las aludidas, pues la semana pasada, el tertuliano apuntaba a que su relación con Macó que se había enfriado por no haberse sabido posicionar durante el conflicto entre Mila y ella. Para la hija de María Teresa Campos, Macó que vino en el peor momento, porque el ambiente era muy hostil en aquel momento. Y ha confesado que lo que más le ha dolido de su distanciamiento es que la mujer de Matamoros pensara que le pudiera hacer daño a lo mal grande de su vida, que es su hijo Javier, Tudela, al que yo le tengo un enorme cariño. Música